Kicillof y los radichos permitieron un impuestazo para la clase media. 20 ministerios, 0 recorte al sistema político, de los más corruptos de Argentina y un impuestazo. De 10, el enano soviético. La provincia será un gran Caracas. Qué lindo nombre por no decir impuestazo. Quiero ver si los piqueteros van a cortar las calles a Kicillof también. Esperemos que suenen las cacerolas contra el impuestazo a la clase media que metió Kicillof. O no lo van a hacer porque es K. El kirchnerismo se vuelve a salir con la suya. Kicillof pasó de pedirle a Milet que emitan una cuasimoneda solo para la provincia de Buenos Aires y obviamente lo mandaron a casa a leer un par de libros de economía. Ahora de puro enojo y no quieren ajustar ni un centavo de la política, junto con el apoyo de la UCR, aumentaron los impuestos para las pymes y la clase media.